¿Qué es la situación educativa? Un primer punto que cabe señalar es la suspensión de las actividades escolares presenciales. En el mes de marzo todos los sistemas educativos interrumpieron sus clases ante la situación de la pandemia y las medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos nacionales. Fue sin duda una medida necesaria, aunque no todos los países iniciaron esta cuarentena al mismo tiempo ni con la misma intensidad, lo que generó situaciones de mayor gravedad en cuanto a la expansión del COVID en algunos de los países. Por otro lado, se generó un sistema de enseñanza a distancia, con programas generalmente denominados Aprendo en Casa o algo parecido, priorizando las plataformas digitales complementadas con otras estrategias como programas de televisión, programas radiales y también la distribución de materiales impresos como cuadernillos ejercitados. Este cambio en la educación a distancia desnudó aún más las grandes falencias de los sistemas educativos y las condiciones de desigualdad y brecha o brechas sociales que se dan en nuestras sociedades y que se reflejan en la educación. Sistemas educativos donde en los últimos años avanzaron considerablemente los procesos de privatización, de mercantilización y de segmentación. La educación a distancia que se desarrolla en los hogares desde marzo dio una respuesta parcial e insatisfactoria debido a los grandes déficits de infraestructuras, de acceso a internet y de las condiciones económicas, culturales de las familias para afrontar las tareas educativas. Por otro lado también se observa una sobrecarga del trabajo en docentes que no estaban preparados ni tenían las condiciones para realizar las tareas que se les está exigiendo. Esto crea una situación de estrés e incluso una situación de incertidumbre en torno a sus puestos de trabajo que en algunos lugares está en riesgo de continuidad. Otro punto señalado es la sobrecarga de trabajo en las mujeres que deben en la mayoría de los casos asumir las tareas escolares o apoyar las tareas escolares con sus hijos, de sus hijos e hijas en condiciones de precariedad y desconocimiento. Un punto muy importante analizado en los videos es la contradicción en que caen los sistemas educativos en este momento. Por una parte hablan de contención, apoyo psicosocial a la estudiante y su familia, pero por otro lado mantienen las mismas exigencias en términos de desarrollo curricular los ya muy cuestionados sistemas de evaluación, tanto a estudiantes en términos de evaluación de aprendizaje como a docentes en cuanto a la evaluación de desempeño. Las propuestas pedagógicas por otro lado son uniformes, no tienen en cuenta la diversidad, las diferentes características ni necesidades de niños, niñas y adolescentes. Cabe decir que también se dan experiencias muy interesantes, muy positivas, que son promovidas en muchos casos por los propios docentes y sus comunidades educativas, en resistencia e incluso en oposición a las determinaciones tomadas por los gobiernos y los ministerios de educación. También se dan movilizaciones de organizaciones, docentes y estudiantiles que reclaman espacios de participación en la definición de los planes educativos en este contexto. Finalmente, también en los diversos videos se habla de las medidas que se van a ir tomando o que se están tomando ya en un proceso de gradual retorno a clase. Entonces se hablan de medidas de mediano plazo luego de la pandemia o luego de que se levanten las medidas de restricciones que establecidas en este momento. Y ahí se ven, por ejemplo, modelos mixtos, o sea, se hablan de modelos mixtos presenciales y con uso de plataforma, donde los nuevos riesgos que se presentan en torno al aumento, a la profundización de los procesos de privatización y mercantilización con la expansión de las plataformas y modelos como homeschooling, donde justamente se resta aún más protagonismo a las escuelas y a los docentes. Y sin duda un tema que va a estar en la centralidad del debate de la política educativa a partir de ahora y con más fuerza en poco tiempo es la centralidad de las plataformas digitales, que muchos lo plantean como una solución a los problemas educativos. Ante esa visión también existen otras posturas, otras posiciones, y se ve la posibilidad de construir o profundizar un sistema educativo basado en el enfoque derecho y la necesidad de la escuela como un espacio de igualdad. Si bien las medidas recién reseñadas dan cuenta de algunos aspectos comunes, es claro que estos procesos tuvieron un impacto muy diferente en cada uno de los países en función del resto del panorama político y del contexto social, cultural, económico de cada uno de ellos. En función de eso, nos gustaría compartir con ustedes algunas de estas singularidades pensadas en términos de tensiones. Una primera tensión bastante evidente es entre aquellos países que articularon estas medidas comunes en el marco de discursos y políticas de corte mercantilista propia de la lógica neoliberal, tal es el caso de Chile o de Brasil. En general, esas medidas fueron tomadas por la presión de las comunidades educativas y fueron acompañadas de un discurso que priorizó la eficiencia en no parar, en no parar la economía, en no parar de educar por sobre el cuidado común de la población. En otros países, en cambio, esta medida fue hecha como un mecanismo de cuidado. En países como Argentina pusieron la política pública al servicio de ese cuidado y de generar las condiciones mínimas para garantizar esa continuidad pedagógica a través de repartir netbooks, materiales impresos para aquellos que no tenían conectividad e incluso negociar con el sector empresarial privado el acceso gratuito a las plataformas de internet. Esto es muy fuerte porque en el caso de los países con perspectivas mercantilistas, este discurso se articuló además con una retórica de corte meritocrática. Donde lo que se pretende es asistir a los grupos más vulnerables, pero solicitando contraprestaciones en términos de esfuerzos. Acá tenemos dos situaciones muy elocuentes. Una es la de Paraguay, donde hubo algún intento de exigir la entrega de los trabajos prácticos. Pensemos que en Paraguay la conectividad también es muy baja y entonces la entrega de trabajos prácticos y va a ser una condición para poder acceder al servicio de alimentación a través de la escuela. Otro caso paradigmático de estos procesos es Chile, donde están buscando los mecanismos para medir de algún modo la asistencia, dado que en Chile el financiamiento es vía la demanda. O sea, las instituciones reciben tantos recursos como matrícula tengan inscripta y asistiendo efectivamente en esas instituciones. Entonces, estas medidas que pueden parecer comunes en realidad van generando realidades muy disímiles. Otra situación es las tensiones que operan en vista a las desigualdades de género. Pero pensemos que en el caso del sistema educativo estas desigualdades son muy relevantes porque tenemos una población docente eminentemente femenina, ¿no? Y entonces la desigual distribución del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado en el hogar hoy recaen sobre esas maestras, profesoras, mujeres que además de tener que adecuar sus prácticas pedagógicas a estas nuevas formas de trabajo, tienen que asumir una cantidad de tareas de cuidado que generen una intensificación notable de su jornada laboral en términos de estrés y de todo lo que eso provoca. En algunos países sumamos además que en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio se ha intensificado notoriamente la violencia de género. La cantidad reportada de casos de femicidio en Argentina y en Paraguay es realmente alarmante, ¿no? Entonces, esa continuidad pedagógica tenemos que ser conscientes que se continúa en una borrosa frontera donde lo que se perdió es un espacio de cuidado y de resguardo como era la escuela, como espacio público para estas infancias y adolescencias sometidas a situaciones de violencia en el entorno de sus hogares. Una tercer punta a discutir y sobre la cual se sabe muy poco en términos de desigualdades de género es que está sucediendo con las estudiantes que a la vez son adolescentes madres, ¿no? Digo, el Estado en muchos países había generado mecanismos de sostén, de soporte a esas trayectorias que hoy estarían desapareciendo. Entonces, se trata de jóvenes de los sectores más vulnerables, con menores condiciones para sostener su escolaridad y que ahora se ven mucho más alejadas de la posibilidad de garantizar sus propias trayectorias y sostener el cuidado de sus hijos o hijas, ¿no? En este punto, lo que me parece que es importante señalar y que es lo que se abre como debate a futuro es el riesgo de las nuevas derechas apropiándose de esta nueva forma de sostener el lazo pedagógico que es el fortalecimiento de los discursos de la escolarización en el hogar. Uno de los funcionarios de Ecuador, por ejemplo, consideró que era un modo de reducir el financiamiento público, de hacerlo más eficiente, ¿no? Con todos los costos en términos de desigualdad que esto está generando, ¿no? Un recorte presupuestario en un contexto de tal dramatismo que se observa no solo en estos países, se observa también, por ejemplo, en Costa Rica. Ahí tenemos otro ejemplo elocuente, ¿no? De cómo se vulneran derechos adquiridos. Es el caso de los jóvenes estudiantes de la universidad, procedentes de sectores rurales que tenían a cargo de estas universidades una residencia, que fueron desplazados de esas residencias y además se las recortaron presupuestariamente las becas, ¿no? Entonces, en estas condiciones hay ciertas poblaciones que sufren mucho más esta pandemia articulada a políticas que tienden a mercantilizar el acceso al bienestar. En este caso, lo que encontramos es que países que venían de gobiernos progresistas, como es el caso de Uruguay, donde el Plan Ceibal había logrado extender la conectividad y el acceso a las computadoras de las infancias, que pudo garantizar una vinculación con la escuela mucho más sostenida que en el caso de los países que habían visto debilitada la capacidad de sus estados, de sus gobiernos para intervenir políticamente y habían visto muy debilitados ministerios como Salud y Educación que resultan centrales en este contexto. Y para cerrar, creo que es importante dar cuenta que no estamos hablando de procesos de desigualdad que se juegan solo en extender el acceso a internet o de ampliar la transferencia de computadoras a los estudiantes. Estamos hablando también de procesos pedagógicos y que estos procesos pedagógicos requieren, además, que construyamos algo del orden de la soberanía cognitiva. Recordemos que aunque distribuyamos computadoras y garanticemos el acceso a internet, estamos hoy bajo la lógica del mercado. Gran parte de las plataformas, a través de las cuales se continúan dictando las clases, gran parte de los contenidos, gran parte de los software, pertenecen hoy a empresas multinacionales y este es un debate pendiente de gran relevancia.